Y otros días en un grado, solo le cito un balón de arábigo de bomba Y el tapará bailador de arábigo de bomba Y el tapará bailador de arábigo de bomba Yo nunca pido mi sonso y sonero, la luna en mi corazón Mi padre creó un consejo, que mi barrio callejero Cante a solas de un tambo, a la bimbo de bomba A mí me llaman el don de negro, a la bimbo de bomba A mí me llaman sonero Yo como yo, pero mi vida es un festival Y cantando bien me quita los olores de peroles y de tambores Para cantar entre los mejores, tengo toque natural A la bimbo de bomba Aunque mi barrio se los baila con bis A la bimbo de bomba Pero que suenen sueles, que suenen ya los tambores Soneros de bailadores Soneros de bailadores Pero que rico, que rico Soneros de bailadores Soneros de bailadores Y cantando bien me quita los olores Soneros de bailadores Soneros de bailadores Sono dos de bailadores Son dos de bailadores Y sé que pero es el rapido El puente rico es uno de los de bailadores La maquilleta para los jugadores Son tres de bailadores Gracias por ver el video.